¿Qué es esto que estamos viendo, Nacho? Agua y montaña. No, no. Decime en qué lugar estamos. Estamos yendo al Cerro López. ¿Yendo al Cerro López? ¿Y estos lagos que tenemos enfrente? En el Moreno, aquel del otro lado del hotel, del otro lado del Nahuel Huapi. El Hotel Chao Chao, el Nahuel Huapi. Este es el Perito Moreno, y aquel el Nahuel Huapi. ¿Y las cadenas montañas esas, cómo se llaman? Los cerros de la Argentina. Los cerros de la Argentina. Allá por el fondo, allá al fondo de todo, allá donde no se ve nada. Sí, ¿qué hay ahí? La cordillera, allá casi Chile. ¿Y por eso tenés tornada chilena? ¿Qué tiene que ver un chileno y una vaca? ¿Qué tiene que ver? Que los dos se cagan en la chucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los chilenos dicen, me cago en la chucha. Y la vaca se caga en la chucha. Bueno, a ver, contame un poco estas plantas. ¿Qué son estas plantas, Nacho? Cereza. ¿Cereza? De que la gente compra ya el kilo de cereza, viene y come acá. Y tira la semilla. ¿Tan fácil crece, Nacho, la cereza? Todo crece fácil, mientras le echen abajo. ¿Todo esto son cerezas? Todo es cereza. Salvo alguna manzana y masqueta. A ver, busquemos la manzana. ¿Cuándo empieza a dar fruta, Nacho? ¿En estos tamaños no? No. ¿Esta es manzana? ¿Siete años? ¿Siete años? Ah. ¿Cuántos años tarda, entonces? ¿Ocho años? Puede tardar el sed de peña. ¿Hay plantas que dan más pronto? Sí. ¿Y esta también es manzana? No. ¿Esa? ¿Cereza? Cereza. Entonces, ¿esta es manzana? Esa es manzana. Esta es manzana. Eso es palo de piche. ¿Cómo palo de? Piche. ¿Y para qué es el palo de piche? Para los riñones. Con el tronquito, lo ponés en la pava cuando tomás mate, el agua se pone como azul. ¿Tiene que estar fresco o se puede llevar así? No, tiene que estar fresco. Sí, se puede, pero hay que pegarlo. Tiene rico loma. Tiene un aroma amargo, ¿no? Eso si tenés piedra en los riñones, donde tengas piedra te lo licúa todo. ¿Y esas hojas grandes que están ahí abajo, no, Chó? Cereza. ¿Cereza también? Uy, ¿qué cantidad de cereza? Aquello allá bien negro es maqui. Ah. ¿Y el maqui para qué es? ¿El maqui? El maqui da un frutito rojo que tiene más propiedad que la mosqueta todavía. Después aquello verde oscuro, como pinche, es espino negro. ¿Pino negro? Espino negro. Ah, espino negro. Justo arriba de la cereza. Sí. Ahí tiene un coigüe. Esperá, ¿cuál? El coigüe es este árbol. Sí, qué grande. Este que tiene las ramas un poco desnudas por abajo. Sí. Ese es coigüe. ¿La madera del coigüe sirve para algo? Sí. ¿Para qué? Para hacer naves espaciales. Naves espaciales. Por eso el INVAP está acá. ¿Qué tiene que ver? El INVAP no lo hicieron con coigüe. No, 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 no. No, no. Vamos a filmar otra cosa porque acá ya pasamos los tres minutos. La gente lo tiene tanta paziencia por escuchar. No, no, no.